¿Cómo está la actividad de las líneas aéreas en el país tras esta contracción de la que han dado cuenta a ustedes hace apenas unos meses? Jessica, gracias primero que nada por la invitación. Bueno, mira, ya la contracción fue suficientemente fuerte como para que tengamos una mayor contracción. Desde el mes de marzo que se retiró American Airlines, pues la situación ha estado estable. Yo quiero decir que siempre nosotros, cuando me preguntan a mí cuál crees tú que va a ser el comportamiento en el futuro, bueno, yo siempre soy positivo, yo creo que nosotros vamos a mantenernos estables y ojalá con algún crecimiento. Pero bueno, siempre hay circunstancias que inciden en el tema aeronáutico como el que incidió en el tema de American Airlines, que en principio no fue una cuestión de la autoridad norteamericana, sino que fue un tema de los sindicatos de pilotos y de tripulación de cabina, que tuvo su origen, sí, en el tema de una recomendación del Departamento de Estado a los ciudadanos norteamericanos de que no viajaran a Venezuela y que los que estaban aquí salieran. De eso se tomaron los sindicatos para decir que no podían viajar a Venezuela. Pero cuando estaba ese tema a punto de resolverse, pues entonces salieron las sanciones de Trump, del D.O.T., del Departamento de Transporte, estableciendo una prohibición de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces, eso fue, digamos, la última disminución de asiento, porque American Airlines tenía dos vuelos diarios desde Maiketía, tenía un vuelo diario desde Maracaibo. Salieron diariamente casi 800 asientos. Eso lo llevas al mes y son muchos asientos. A ver, ¿cuántos vuelos diarios en este momento están operando en Venezuela dentro, cubriendo destinos internacionales? ¿Y cuántos asientos están disponibles? Mira, contabilizamos los vuelos semanalmente. Te puedo decir, TAP tiene dos vuelos semanales, Iberia tiene dos vuelos semanales, Europa tiene cuatro vuelos semanales, Plus Ultra tiene tres vuelos semanales, Air France tiene dos vuelos semanales, Torquís tiene cuatro vuelos semanales. Eso por lo que respecta a Europa. Por lo que respecta a Latinoamérica, bueno, ahí Copa tiene cinco vuelos diarios, ahí sí podemos contabilizar porque son varios vuelos, entre Caracas y Maracaibo, entre Maiketí y Maracaibo. Wingo tiene tres vuelos semanales desde Bogotá. ¿Desde Bogotá? Desde Bogotá. Caribbean Airline, que es una línea de la eternidad, tiene un vuelo semanal los sábados desde Trinidad. Y bueno, el resto que nos queda de líneas de la extranjera es Cubana de Aviación, que creo que tiene dos vuelos semanales. Eso por lo que respecta a líneas de la extranjera. Ahora, ¿ustedes consideran que Venezuela se ha ido aislando desde el punto de vista de conectividad a través de la actividad aeronáutica? Bueno, sí y no. A ver. ¿Por qué? Porque decir que estamos aislados sería una falacia, no es cierto. Lo que hemos perdido es la conectividad directa a ciertas ciudades. Por ejemplo, no tenemos una conectividad directa con ninguna ciudad de Brasil, siendo Brasil un mercado importante para nosotros. La conectividad que teníamos directa con Buenos Aires, con Barriolín Argentina, ahora tenemos dos vuelos semanales de Estelar. Con Santiago de Chile, que teníamos vuelos diarios, tenemos un vuelo a la semana por parte de una línea de la zona que es Estelar. Lima, que teníamos dos y tres vuelos diarios, pues ahora tenemos dos o tres vuelos semanales, ya sea de Avior, ya sea de Estelar. Bogotá llegó a ser una aeroplaza donde volaban muchas líneas aéreas venezolanas, dos o tres, entre ellas con Viasa, y volaba también, por supuesto, Avianca. Avianca tenía cinco vuelos diarios, hoy en día Avianca ya no está operando, y a Bogotá los vuelos que hay son escasos, son pocos. Y estos vuelos que aún están operando para cubrir estos destinos internacionales, la demanda es una demanda de 100%, ha disminuido la demanda, ¿cómo ha evolucionado esto? Porque tuvimos un punto en el que faltaban asientos para poder atender el requerimiento de los viajeros locales. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, hay destinos en que faltan muchos asientos, pero hay destinos que a pesar de la disminución de la frecuencia, a menos que sea temporada alta, te pongo un ejemplo, Lisboa o Madeira, que está cubierto por TAP, pues bueno, TAP tenía un vuelo diario, eran siete vuelos a la semana, ahora tiene dos semanales, evidentemente en temporada alta, porque hay un grueso contingente de ciudadanos portugueses radicados en Venezuela, pues dos vuelos no se dan bastos. ¿Seguimos entonces teniendo 10 aerolíneas internacionales operando en Venezuela? Tenemos 10 aerolíneas internacionales. Vamos a continuar abordando este y otros temas relacionados con la actividad de las aerolíneas en Venezuela, al regreso de esta pausa, señor Figuera, conversamos con Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, les esperamos al regreso. ¡Gracias!